Chicos de YouTube, ahora vamos a presentar a todas estas boardies que vamos a... Este, ¿cómo se llama? Abrir el desampague. Muéstrales Chelsea. Oh, mira. Dice, hola amiguitos. Esta es Chelsea. Viene. A ver, vamos a ver. Pero, qué bonita es porque va de viaje. Tiene su mochila, su perrito y su osito, su celular y su audífonos. Y entonces vamos a también a ver esto. ¿Qué es? Wow, tiene una estrellita de mar y una... ¿Cómo se llama? Yo digo que es un juego como para lanzar discos. Y una cartera, bueno, para que no te quemes el sol. Y un gorro, unos lentes, un collar, dos punceras. Y una agua. Y una para... Cámara. Vamos a tomar una cámara. Y ahora vamos a aprender... ¡Wow! Miren la diferencia. Casi lo tiene igual. Vamos a ir a este. Tiene un collar, una gorra, y tiene una tarjeta, y unas palomitas, y una bolsa de... Para echar dinero, de labios, y tiene también un cosa más, un refrescante, jugo, y dos boletos. Y aquí los viene un avial, un teléfono, y otra bolsa, y lentes, y collares. ¿Sabes? Este es el C para ir al cine, si te fijas. Ajá. Ellos trabajan como en el cine. Mira, son los boletos. Vamos a poner el cine del libro. Ajá. Y... Por eso están las palomitas, el refresco. Y allí tiene que tener como un sticker, ¿no? Ajá. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¡Ah! Olvidamos a presentar Skipper. ¡Oh! Ya la trae la perrita de Chelsea. Bueno, miren, esta también va de viaje junto con... ¡Wow! Esa casa, qué bonita. Bueno, ya la tenemos. Pero miren a Chelsea, su casa de Chelsea. Y como todos están aquí, Barbie, ella, y ella, y Chelsea, menos ella no va de viaje. Pero a esta le gusta mucho la tablet, se envicia y también los consuma para ver algo. Los anteojos. Y tenemos una mochila notable y para tomar fotos. Bueno, vamos a empezar por... Con Chelsea. Vamos a abrirla. De aquí. ¡Wow! Ya la estamos destapando. ¡Ah! Qué sé. Vamos a sacarla. Sí. ¡Wow! Viene con... Doble. Vamos a hacer como se... Así. ¡Wow! Sí salió la... Esta. Como fue así los perros. Vamos a sacar a Chelsea. Esta es la transportadora del perrito de Chelsea. Mira, tiene para Jalalo. Está bonita tu transportadora. Así. Es una maletita. Ajá. Vamos a destapar primero. ¡Wow! Ya se destapó. Miren, dile. Hola, chicos. Voy junto de viaje con mi hermana. Mira, si lo sabes, es ella y Barney. Vamos a ir a su mochilita. Qué chiquita está. Como ella. Ahora vamos a sacarles el su perrito. ¡Wow! ¡Wow! El su perrito también no puede faltar. A ver si se puede sacar el leosito. Vamos a ver si lo sacamos. Vamos a sacar primero este. ¿Es esta? Sí salió el teléfono. Miren. Va a escuchar música y también viene algo para conectarlo. Y vamos a ponérselo. A ver qué tal. Mira, hola. Mira, estoy escuchando música. Ponla pues así, mira, Chelsea, que esté de pie. Ah, bueno. A ver, Chelsea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ir a pasear a tu perrito? Este sí, deja nomás lo voy a poner aquí. Bueno, yo estoy paseando a mi perrita. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Es perrito o perrita? Es perrita. ¿Y cómo se llama? Le voy a llamar... Bueno, es mi perrita y mi mascota porque está la mamá de ella, de Goofy. Taffy. Ajá, se llama Taffy. La mamá de Taffy, bueno, tuvo un accidente. Bueno. Pero está bonita. ¡Ah! Pero mira, ella por aquí la tiene que jalar. Esto se le pone en la manita de Chelsea. Ah, sí. Ahora vamos a poner esto, todas las cosas que tenemos. Ahora vamos a ir a conocer algo. Mira, chicos, les presento a la doctora Ricitos. Siempre me gusta. Cuando los mudamos a casa, me gustaba de harto, pero no me gustaba de primero la casa. Bueno, aquí está. Vamos a poner aquí la... Y luego vamos a poner... Este, vamos a echar algo, como los celulares. Bueno, el celular ella lo va a ocupar, ¿no? Vamos a poner aquí tu mochilita y tus alífamos y tu celular. Vamos a ponerte todo aquí. Ahora vamos a comenzar con Skipper. Vamos a sacarla. Bueno, ya sacamos, vamos a sacarla así en la Skipper. Vamos a mochile de aquí. Y también queda por la parte de aquí. Y, bueno, vamos a mochile el pelo. Así que sacarla para no mochile el pelo. Listo. Ahora la falta por la parte de acá que viene. Sí, ya sacarla mucho. Por esto vamos a salir así. Ya se rompió. Y ahora la falta, vamos a arrancarla acá. Ella. Listo. Bueno, aquí está. Les presentamos a ella. Que aquí está. Que viene con su pelo color morado. Hola, chicos. Estuvo, bueno, por poquito me ahogaba. Bueno. Bueno, como les... Aquí está mi... Oh, mi hermana Chelsea. Está también con venir con nosotros a irmos de viaje. Pero saca después sus demás equipaje de Skipper. Ya, ya saquen, ya saquen mi tableta. Tiene un internet gratis. Por favor, saquen. La tablet de Skipper. Se ponen aquí. Vamos a ponerlo mejor así. Y vamos a sacar la mochila. Y vamos a echar su tableta. Vamos a... ¿Cómo que está listo? No se puede. Está bien atorado. Bueno, ya lo sacamos. Ahora vamos a echarle... ¡Wow! Mira lo que lleva adentro. Yo, como no se puede echar nada. Vamos a ponerla aquí. Ahora vamos a sacar su... Telescopio. Y... Antiojos, ¿no? Sí, pero... A los telescopios son cuando viene uno. Uno que tiene que hacer... Así. O sea... Aquí están. Ahora sí, allá. Muéstralos, pues, para que los vean. Así ella los podrá, como se va, ver todo lo que... Va a ver, super. Como a ella le gusta ver, inspirar los windows. Como los puede ver, así. Así. No me hace la brocha. ¡Wow! ¿Qué estás viendo? Estoy viendo un pajarito con... Vamos a sacar esto. A ver. Ay, no se le va. ¿Esto cómo era? Este sí. Para... ¿Quién sabe qué? Para sacar fotos. ¿Cómo está? ¿Para qué? ¡Ah! Ya sé. Como para recordar en dónde fue... Este juego... A visitar. ¿Cómo se saca? Se le puede. Bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Está bien duro. Aquí está. Miren, vamos a ponerlo también aquí en su mochila. Bueno, ahora vamos a comenzar con esto. A ver. Esto no es un punto tan difícil de estafarlo. Este es Calle Skipper. Puede ser... Bueno, miren, vamos a sacarle... ¡Wow! Miren, un hoyo. Una alberca. Y ahora vamos a... Miren, aquí está este. Vamos a ponerse la Skipper. Vamos también. Vamos a mostrar la risa. Y vamos a sacar su cartera que está por aquí para echar el dinero. ¿Qué será? ¿Cómo se puede? Mejor vamos a sacar su... ¿Quién sabe qué? ¿Un platillo para que vuelva? ¿Una cartera? ¿O quién sabe qué será? ¿Qué será esto? Es un platillo. ¿Dónde van a jugar en la playa a la pelota? Oh, ya sé. Así y así. Bueno. Vamos a sacar la nieve. Aquí está la cartera como para echar celular o otras cosas más. También ahorita lo mostramos más acá. Y vamos a sacar ahora sí la nieve que no se pudo. Pues no se puede. Vamos a sacar un ratito. Ahora vamos a poner esto. Que es el collar. Que vamos a sacar. Y aquí está. El collar. De playa. Y vamos a sacar los lentes para que no se le pongan... Como... Como... Es que a ella sí le gusta tapar. Así que para que se vean más bonitas. Mira que yo cargué el trago a ganas de cámara. Miren. Aquí está. Igual que esta. Pero diferente. Uno es igual que la otra. Miren. Vamos ya a ponerle aquí. Un segundo lado. La mochila. Y vamos a poner este. El platillo. Y el sombrero. Que se los olvidó. Aquí está. Y también el collar. Que no puede faltar. Así que no lo digo. Ahí está acá. Ahora vamos a también con la cartera. Y nos falta estos. Así que no se pueden sacar. Y... Entonces... Aquí está. Les traigo de mar. ¿Cómo que es? Es una de verdad. ¿Cómo puede? Eh, pues. Vamos a ponerle aquí. Bueno. Ahora vamos a sacar esto. Uy, aquí cayó. Miren. Es una crema protectora para el sol. Para que no te dañes más bien tú. Y... Ahí vamos a ponerlo. Ahora vamos a hacerle con la agua fresca. Que no se puede. Ahí ya se cae. Y esa es la agua. Y vamos a ponerla aquí. Ahí se cayó. Ahí está. Ahora vamos con la nieve. Para que coma. En la agua fresca. En la agua fresca. Como que no se pisa acá. Bueno, mira. Aquí están los lentes que están por aquí. Y también aquí está... ¿Cómo se cayó? La nieve. Y las ponseras. Ese es para ir a la playa, ¿no? Sí. Todo, 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 todo esto. Ajá. Es para la playa. Nos falta uno. Vamos con el número... Diez. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de destapar? ¿Sabes? Tres. Con ese van cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Número cuatro. Ahora vamos a empezar a sacar esto. Ya me da ganas de tentarla a las palomitas. Vamos a sacarla así. Falta que no son difíciles. Ay, me da ganas de tentar ya la... ¿Qué se cayó? Nada. Va a costar todo. Se cayó mal. Ya vamos a sacar este. Ay, no sé el... Digo, es difícil. No, es un jugo refresco. Es un... Es un... Refresco. Y vamos a sacar las palomitas. Que no se puede sacar. Ah, ya sé cómo le hacemos. Si no se puede, lo mocharemos. Y la vamos a hacer así. Si no me toca mucho la carne. Y la vamos a hacer así. Ay, ya puedes callar a tu perrita, Charcy. Sí, es que no se puede callar. ¿Cómo que no se puede callar? Bueno, ya sacamos las palomitas. Ahora vamos a ponerlas... Bueno, que tienen que ser... Juntas. Ahora vamos a sacar... Este... ¿Cómo se llama? La tarjeta, porque tienen que ir con esto porque... Como les pidieron. Así que... Los boletos para el cine. Ah, los boletos. Vamos a sacar los boletos. Uy, se siente... Es un cartón. Ahora vamos a ponerlos aquí. En donde deben ir. Y otro. Son dos. Y vamos a sacar... Wow, se siente bien chido el console. El bolso de los labios. Ajá, el bolso de los labios. Y... El celular. Y ahora vamos a sacar el labial. Para que se pinte, para que esté más... Miren. Ahora. Y ahora vamos a sacar el bolsa. Está aquí. Miren, es color negra y me gusta mucho. El color negro. Y también me gusta... Bueno, de todos los colores. Y vamos a sacar este. Que está por aquí. Adorado. Este casi se sale. Por fin. Miren qué bonito. Tan brillante. Y tan hermoso. Que le vamos a poner aquí. Y ahora vamos a sacar la gorra. Y ve cómo se hace. Vamos a ir hasta la gorra. Que está aquí. ¿Cómo se hace con Squish? Y vamos a poner aquí también. Y vamos a sacar los lentes. Ahora vamos a sacar el labial. ¿Cómo se va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!